Fueron al extranjero para tener una mejor idea sobre las plantas de tratamiento, esto ya que son exigidas a nivel nacional. Es la concejal octavo de la Municipalidad de Jalapa, Norma Cruz, que nos amplía esta información. La verdad es que fuimos dos, yo y otra compañera, fuimos a ver las plantas de tratamiento de aguas residuales a Washington. ¿Qué logran aprender con esto y qué se logra para Jalapa? Pues logramos aprender algo porque la verdad es que en el departamento de Jalapa se van a hacer unas plantas de aguas de tratamiento y fuimos a verificar cuál es el proceso que se lleva para poder hacer esas plantas. ¿Dónde exactamente estuvieron? Estuvimos en Washington. ¿Cuántos días? Cuatro, diez. Cinco días fue el día, pero cuatro estuvimos allá. ¿Cómo funcionan estas plantas de Norma? Pues la verdad es que funcionan de una manera sorprendente porque por mí nunca me había imaginado cómo trabajaba una planta de aguas residuales, pero déjenme decirles que es bien importante, mayormente en este tiempo en que tenemos mucha escasez de agua, esto viene a contribuir para que esta agua pueda utilizarse nuevamente. ¿Cree que se puede implementar acá en Jalapa? Pues la verdad es que yo pienso de que sí, pero tenemos que comenzar por una fase primera. Lo que es, no es como esa planta de tratamiento que vimos nosotros, sino que tiene que ser una planta más o menos para ir comenzando porque, o sea, que lleva varias etapas, por lo que nosotros vimos esto, la planta de allá tiene varias plantas, cómo se hace el agua, cómo irla certificando, el proceso que lleva, los químicos que lleva. Entonces yo siento de que si lo hacemos acá y es que Guatemala sacó una ley de que cada municipalidad tiene que hacer su planta de aguas residuales, tenemos que ir por lo primario porque si hacemos esta clase de tratamientos que hacen en otros países, pues yo pienso de que nos llevaría tiempo y al mismo tiempo dinero porque sí son unas plantas demasiado caras. ¿Cuál es el costo de esa planta que debieron en Washington? Pues es una planta muy cara porque, ay, 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 es de millones de dólares, ¿verdad? Pero sí es bien cara. ¿Cuánto podría costar una planta de tratamiento para Jalapa? Pues comenzando por lo primario, como hablamos, pues yo creo que pienso, llevan unos cuatro millones o no sé, todo es comenzarla y ver, ¿verdad? Si es que sale en eso o tratar la manera de hacerla en menos. ¿Se consigue algo más para Jalapa? Pues la verdad es que yo pienso de que sí, allá nosotros fuimos a la embajada, pedimos algunos proyectos también para el departamento de Jalapa. Ojalá que se nos pueda conceder pues porque esa es la inquietud nuestra de hacer proyectos porque la verdad es que el departamento necesita, necesitan los hospitales o algo, otras cosas que sí creo yo que es una urgencia que vengan acá a Jalapa. Doña Norma, esto genera un costo, el viaje, ¿quién está absorbiendo esto? ¿Ustedes, la municipalidad o cómo fue que se da este viaje para los Estados Unidos? Pues la verdad es que la municipalidad nos ayudó para que esto se hiciera posible, nos ayudó con 16,200 y centavos. Lo demás pues nosotros lo quisimos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net